¿Alguna vez te has preguntado cómo ganar dinero con TikTok sin hacer videos? Muy bien, hoy te lo voy a enseñar. Mi nombre es Barry Arias de BarryArias.com Hola, ¿qué tal chicos? Mi nombre es Barry Arias y aquí estamos en otro video. Gracias por estar en este video y gracias por los minutos que estás a punto de regalarme. De verdad estoy supremamente agradecido, se merecen un aplauso. Y bien, en este momento voy a explicarte cómo puedes hacer de TikTok una fuente de ingresos. Cómo puedes ganar dinero con TikTok de una forma muy diferente, o sea, sin hacer videos. ¿Crees que es posible? Quédate hasta el final de este video. Bueno, vamos a empezar de una vez por todas. Aquí tengo la presentación. Y bien, estamos hablando nada más y nada menos que de TikTok. Y vamos a ver algunas estadísticas de esta aplicación que desde el año 2016 ha capturado a chicos, chicas, adolescentes y jóvenes a nivel mundial. Y las estadísticas que podemos encontrar de TikTok son supremamente interesantes. Por ejemplo, el 70% de los usuarios tienen entre 13 a 24 años. México es el país latinoamericano con mayor usuarios en esta red social, con más de 19 millones de usuarios. Estados Unidos es el segundo país con mayor, con mayoría de usuarios a nivel mundial, con unos 40 millones. Y TikTok actualmente tiene más de mil millones de usuarios. Eso es casi, es un billón, wow, de usuarios a nivel mundial. Está en más de 150 países y sus videos mueven más de 37 billones de visitas cada mes. Wow, es genial. Ya está por alcanzar un poco a YouTube. Y bueno, acerca de la usabilidad de TikTok, los usuarios usan esta aplicación unas 8 veces por día y dedican al menos 46 minutos al día a esta aplicación. Estamos hablando de cifras totalmente considerables que nos muestran de que hay un gran potencial para monetizar y realizar dinero con la misma. Es por ello que hoy vamos a ver las estrategias para ganar dinero con esta plataforma, con este aplicativo. Por ejemplo, aquí tenemos un calculator que nos dice cuánto es la posibilidad que nosotros podemos ganar con esta plataforma. Por ejemplo, aquí él está analizando cuánto tú puedes ganar. Y mi TikTok, que en realidad no tiene tantos seguidores, está evaluado en más de 3 a 5 dólares por cada post que yo realice en este TikTok. Entonces chicos, vámonos a ir con la estrategia. Lo voy a hacer desde mi móvil, obviamente porque es una aplicación móvil. Entonces voy a tratar de guiarles a través de mi dispositivo móvil todo este proceso que vamos a hacer para empezar a generar ingresos con TikTok. Recuerda que no vas a hacer videos, no vas a tener que grabar, no vas a tener que salir en las cámaras. Algunos de nosotros nos da temor salir en las cámaras. Pero bueno, esta estrategia es totalmente genial porque vamos a empezar a generar algún dinero extra a través de esta aplicación sin hacer videos. Y bueno, hay algo supremamente interesante que debemos de conocer en TikTok y es que TikTok posiblemente en este año va a sobrepasar a Instagram. Va a sobrepasar a Instagram muchísimas figuras públicas, muchísimos actores, comediantes, influencers han mirado el potencial de TikTok y esta plataforma está convirtiéndose en algo supremamente genial que inclusive Facebook está mirando la idea de hacerle competencia y obviamente su monopolio. Ha tratado de comprar TikTok pero los dueños de TikTok no han aceptado la oferta. Esta empresa está valorada en más de 75 billones de dólares y bueno, lo tal es que vámonos con el video ya mismo en mi móvil para que ustedes miren en vivo y en directo la estrategia y empiecen entonces a generar ingresos con TikTok. Así que vámonos con el video. Estoy aquí en mi dispositivo móvil. Bueno, lo primero que deben hacer es instalar la aplicación de TikTok. Ustedes la descargan, la instalan, se crean una cuenta totalmente gratuito y bueno, pueden crear su cuenta utilizando Facebook, utilizando Gmail y diferentes servicios. Aquí tenemos la aplicación. Vamos a entrar a mi perfil. Este es mi perfil de TikTok. Este perfil estoy mostrándolo como ejemplo para que tú puedas realizar la estrategia. Obviamente este es mi perfil personal y aquí no es posible realizar la estrategia, ¿ok? O sea, es necesario tú utilizar un TikTok con otra cuenta que no sea tu cuenta personal. ¿Está bien? Listo, creas tu cuenta. Puedes ponerle un nombre Fashion, un nombre tecnológico, un nombre por el estilo que tú gustes. Y bien, creas tu TikTok. Puede ser con otra cuenta de Gmail no oficial. Y bien, lo tal es que luego de que ya tengamos creada nuestra cuenta de TikTok, vamos a empezar a mirar algunas cositas interesantes. Por ejemplo, si tú le das click aquí donde dice tendencia, en la lupita, aquí te van a aparecer todos los videos que están en tendencia en este momento. Por ejemplo, este tiene más de 176 millones de vistas, 42 millones, 57 millones, ¡Wow! Un billón. Este tiene un billón. Y bien, lo tal es que vamos a trabajar primeramente con público en español, ¿ok? Vamos a trabajar con público en español y por ejemplo vamos a utilizar esta tendencia que se llama Efecto Tusa. Vamos a darle click a uno de esos videos. Aquí podemos mirar diferentes videos. Aquí le damos click para mirar mucho más contenido. Y bien, el que más ranquee aquí, por ejemplo, vamos a tomar este video. Vamos a pausarlo para que no se reproduzca. Y miramos de que este video tiene 28 mil reproducciones. Vamos a ver el anterior, cuánto tiene. Este tiene 397 mil. Creo que vamos a utilizar mejor este. Y bien, vamos a darle click a esta flechita que está en la parte lateral. Mira, esta flechita, cuando tú le das click, tú le das click donde dice Guardar Video. ¿Está bien? Y automáticamente la aplicación va a guardar este video en tu dispositivo móvil. ¿Está bien? Listo. Ya se guardó este video. Es un video que está en tendencia. Es un video que le está viendo muchísimas personas. Y bien, vamos a dirigirnos acá a nuestro perfil. Y vamos a darle en más. ¿Está bien? Vamos a darle click en más. Aquí estoy yo. Hola, hola. ¿Cómo están? Y bien, vamos a darle click donde dice Cargar. Y vamos a escoger ese video. Exactamente. ¿Está bien? Aquí está el video. Vamos a darle click donde dice Siguiente. Y luego vamos a darle click Siguiente de nuevo. Y aquí vamos a empezar a poner los Hashtags. ¿Está bien? Pero, especialmente, vamos a poner una leyenda. Vamos a poner, por ejemplo, Efecto Dusa. Y vamos a ponerle jajajajaja. ¿Listo? Y vamos a ponerle un emoji de risa. ¿Está bien? Listo. Luego, debajo, al lado, vamos a poner un guión. Y vamos a poner una leyenda. Tengo un regalo para ustedes en mi perfil. En mi perfil. ¿Está bien? Listo. Ahora, aquí, tú le pones permitir comentarios. O si no quieres permitir comentarios, lo dejas así. Yo te recomiendo que lo hagas así. Y bien, aquí puedes poner diferentes Hashtags. ¿Sí? Puedes poner diferentes Hashtags. Yo te recomiendo que pongas Hashtags de las tendencias que hay por el momento. ¿Está bien? Listo. Luego, le damos click donde dice Publicar. Por ejemplo, ¿qué Hashtags podemos poner? Por ejemplo, podemos poner Efecto Dusa. ¿Está bien? Efecto Dusa. ¿Está bien? Mira que él te recomienda el Hashtag. ¿Está bien? Listo. Luego, le damos click donde dice Publicar. Y está empezando a publicar. ¿Está bien? Esperemos un momento. Lo tal es que los videos en TikTok demoran un poco en poder cargar. Entonces, vamos a pausar el video un momento para que él pueda cargar completamente. Yo esperando a que se suba el video de TikTok. Una tecnidad más tarde. Bien. ¿Está bien? Y listo. Aquí está el video. Puse un texto en el cual dice Tengo un regalo para ustedes en mi perfil. Entonces, cuando yo le digo a las personas que tengo un regalo para ellos en mi perfil de TikTok. Ellos van a entrar a mi perfil y se van a encontrar con esta leyenda. Regalo. ¿Cómo bajar de peso sin dejar de comer? Video en mi canal de YouTube. Ahora, tú te preguntarás. ¿Dónde está el canal de YouTube? ¿Dónde está ese video? ¿Y de qué trata? Muy bien. Vámonos a mi computadora para enseñarte la estrategia y poder retomar aquí en el perfil de TikTok. Y poder culminar con esta estrategia y que tú puedas entender un poco más. Vámonos con el video ya. Muy bien, chicos. Por acá de nuevo en mi computadora. Vamos a mirar un poco acerca de la empresa la cual nos va a facilitar las ganancias. Nos va a enviar nuestro pago a nuestra cuenta bancaria de todas las ventas que nosotros hagamos a través de esta estrategia. Estamos hablando de nada más y nada menos que de Hotmart. Hotmart es una tienda de productos digitales. Entonces, ofrece cursos, entrenamientos, audiolibros, videoconferencias y entre otros. Estamos hablando de productos digitales que ayudan a las personas a través de cursos online. Puede ser en un PDF, en un video o en una conferencia privada. Muy bien. Lo primero que debemos hacer es darle clic en registrarnos. Y allí tú vas a ingresar tu nombre y tu email y tu contraseña. Y le vas a dar clic donde dice vender productos. Está bien. Acepta los términos y condiciones. Entonces, vamos a utilizar una cuenta de prueba como siempre la he utilizado con esta cuenta. Cuando ya tú crees tu cuenta, recuerda que debes de revisar tu correo electrónico. ¿Está bien? Para activar tu cuenta. Listo. Aquí en saldo tú vas a poder identificar cuánto dinero tienes disponible. Y bien, aquí en saldo tú vas a poder mirar cuánto dinero vas a tener disponible aquí en Hotmart para poder retirar. Cada 30 días te paga Hotmart a tu cuenta de banco. Pero para que tú puedas recibir dinero en tu cuenta de banco, debes de darle clic aquí donde dice ir a datos financieros y llenar tus datos financieros. ¿Está bien? Esa es una cuenta que uso de prueba. Aquí me llegó una comisión por casualidad. Y bien, lo tal es que aquí tú vas a poder mirar informes de todas tus ventas. Vas a poder mirar informes de tus clientes, de las personas que visitan tus enlaces. Aquí vas a poder comunicarte con otros usuarios. Aquí vas a poder mirar tus ventas en visión general. Aquí vas a poder mirar los productos en el cual estás afiliado. Y aquí puedes acceder al mercado, a la tienda de los productos digitales para escoger uno de ellos y empezarlo a promover. ¿Está bien? Listo. Entonces, esto va a funcionar de la siguiente forma. Quiero que tengas este mapa presente. Y esto va a funcionar así. Mira cómo va a funcionar esto. Las personas están aquí en TikTok, en tu perfil de TikTok. Las personas van a mirar una leyenda donde dice un regalo. Las personas quieren mirar ese regalo. Las personas van a acceder a tu canal de YouTube. Y van a mirar un video en tu canal de YouTube. Ese video los va a enviar a que miren la información de un producto. Un producto acerca de ese tema. En este caso, de bajar de peso. Es allí donde nosotros debemos de encontrar aquí en Hotmart. Un producto acerca de ese tema. De bajar de peso. ¿Está bien? Entonces, le damos clic aquí donde dice más calientes. Y acá nos vamos aquí donde dice asunto. Mira, aquí donde dice asunto. Le das clic. Todos los nichos. Y yo te recomiendo que trabajemos con moda y salud. Y trabajemos con salud y deporte. Moda y belleza, perdón. Y con salud y deporte. En este caso vamos a encontrar un producto digital acerca de bajar de peso. Le damos en salud y deporte. Le damos en aplicar filtros. Y aquí hay uno. Hay muchísimos. Pero hay uno recomendable. El cual es este. Entonces, este se llama la dieta de dos semanas. ¿Está bien? Tú le vas a dar clic aquí donde dice afiliarse ahora. ¿Sí? Aquí tú vas a ganar 50% de comisión por cada venta. El producto vale unos... Creo que 97 dólares. Y tú te vas a llevar 24 dólares. ¿Está bien? Le das clic en afiliarse ahora. Creo que son 67 que valen. Listo. Luego de que le des en afiliarse. Le das clic donde dice ver enlace de promoción. Listo. Aquí ya tienes tu enlace promocional. ¿Está bien? Toda persona que acceda a este enlace y compre este producto. Vamos a ver la página de este producto. Vamos a ver la que tal está. Toda persona que compre este producto. Tú te vas a ganar el 50% de comisión. Mira. Es un producto. Es una página. Una página. Ay. Esta tiene mucho ruido. Uy. Tienen de cambiar eso. Una página que está muy bonita. Es muy persuasiva. Y bien. Listo. Ahora. El canal de YouTube. Las personas van a ver un video. Y luego van a ir a la oferta. ¿Está bien? Listo. Debes de entrar a YouTube. Y debes de crearte un canal de YouTube. El canal de YouTube debe de tener el mismo nombre. De como le pusiste al perfil de TikTok. ¿Está bien? Recuerdan que yo les recomendé que no pusieran su nombre personal. Sino otro nombre fashion. El que ustedes gusten. Muy bien. Le das click aquí donde dice acceder. Y tú le vas a dar click donde dice crear cuenta. Para mí. Te creas una cuenta de YouTube. Y lo único que debes hacer es dirigirte al producto. Mira. Te vas aquí al producto. Al producto de Hotmart. Le das click donde dice afiliados. ¿Si ves como le di? Y luego le das click aquí donde dice videos. ¿Está bien? Donde dice videos. Este video. Ustedes lo van a descargar en su computadora. Y van a tomar solamente. 1 con 30 segundos del video. O máximo 2 minutos del video. En un programa de edición de video. Van a cortar ese video. A 2 minutos. Y al final del video. Van a poner una cortinita que dice. Sigue mirando el video completo. Dando click al enlace que está en la descripción. O en el primer comentario. ¿Está bien? ¿Cómo ustedes descargan ese video? Aquí está el enlace. Van a Google. Y buscan cómo descargar video de Vimeo. ¿Está bien? Y listo. Las personas. Vamos a entrar de nuevo a YouTube. Las personas. Digamos de que ya este es el. Vamos a entrar al canal. Aquí ya está el canal. Entonces. Aquí ya está el video principal. Mira. Aquí ya tengo el video. Entonces. Las personas van a ver este video principal. ¿Está bien? Este video principal. Cuando accedan a mi canal. ¿Está bien? Y listo. Así es como va a funcionar esta estrategia. Prácticamente. Las personas. Van a mirar videos de tendencias. De tendencia. Videos de muchas visitas. Que están teniendo muy buen. Muy buen resultado. De en gay. Van a mirar esos videos. Van a mirar la leyenda de tu TikTok. Y van a acceder a tu canal de YouTube. Van a ver el video. Y van a comprar. El producto digital. Y tú te puedes estar ganando. Un muy buen dinero. ¿Está bien? Por ejemplo. Vámonos a la calculadora. ¿Está bien? Vámonos a la calculadora. Y digamos de que tú te estás ganando. 24 dólares por venta. ¿Está bien? Imagínate tú hacer. Unas 100 ventas. En tu primer mes. Estarías haciendo tus primeros. 2.400 dólares. En un solo mes. Con esta estrategia. Y utilizando solamente TikTok. ¿Está bien? Lo único que debes hacer. Es subir unos dos videos. Virales. A tu perfil de TikTok. Durante la semana. Lo único que debes hacer. ¿Está bien? Listo. Ahora volvamos a mi celular. A mi dispositivo móvil. Para ver cómo podemos conectar. Nuestro canal de YouTube. Con nuestro TikTok. Y que las personas puedan. Hacer. La estrategia que nosotros estamos. Sugiriendo. Vámonos al video de mi móvil. Ya. Listo. Ahora que ya has creado tu cuenta de Hotmart. Has encontrado el producto. De acuerdo al análisis. De la audiencia de TikTok. Has generado tu enlace de afiliado. Has creado tu canal de YouTube. Has subido el video promocional. En la cabecera de tu canal. De YouTube. Entonces. Ahora lo que vamos a hacer. Es conectar nuestro canal de YouTube. Aquí a nuestro perfil de TikTok. Lo único que debemos hacer. Es dar en editar perfil. Le damos clic en editar perfil. Ahora. Para tu agregar. Esa porción de texto. Allí en la parte principal. De tu perfil de TikTok. Lo único que debes hacer. Es darle clic. Donde dice descripción corta. Y allí tu puedes. Poner ese texto. Por ejemplo. Si tú quieres. Dirigirte al mercado. De salud. Y estado físico. Te recomiendo. Este texto. Si tú te quieres dirigir. Al mercado. De belleza. De belleza. Debes de poner. La leyenda. De acuerdo. Al. Producto. Digital. Que estás promocionando. Está bien. Por ejemplo. Si es un curso de maquillaje. Entonces. La leyenda. Debe de ser. Regalo. Como. Ta 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 ta. Y. Video. En mi canal de YouTube. Yo creo. De que acabas de entender. La iniciativa. Que te quiero dar con esto. Está bien. Listo. Ahora vamos a conectar. Nuestro canal de YouTube. A TikTok. Vamos a darle clic. Donde dice. Añade tu perfil de YouTube. Te van a salir varias cuentas. Tú vas a escoger una cuenta. De Google. Preferida. Para esto. Luego. Aquí te va a decir. TikTok. Quiere acceder a tu cuenta de Google. Hazlo con los ojos cerrados. Le das clic. Permitir. Y automáticamente. Ya está. Tu canal de YouTube. Conectado. Con. Tu cuenta. De TikTok. Entonces. Cuando las personas miren este video. De tendencia. Cuando las personas miren este video. De tendencia. Van a mirar la leyenda que dice. Tengo un regalo para ustedes. En mi perfil. Obviamente las personas van a entrar. A tu perfil. Van a mirar esta leyenda que dice. Regalo. Porque tú les hablaste de un regalo. Entonces tú les vas a decir. Cómo bajar de peso. Sin dejar de comer. Vídeo en mi canal de YouTube. Cuando las personas. Miran el texto. Llamado YouTube. Obviamente le van a dar clic. Aquí al botoncito de YouTube. Le van a dar clic. Y se les va a abrir. Tu canal de YouTube. ¿Sí? Como yo les hablé en el video. Que estaba en mi computadora. Que deben de poner el video. Principal en su canal de YouTube. Para que cuando las personas. Entren a su canal de YouTube. Miren directamente el video. Que queremos que ellos miren. Entonces. Ellos van a recibir un regalo. Entonces. Las personas van a ver este video. Toma esto y baja 20 kilos en 15 días. Jamás lo creí hasta que. Ta ta ta. Las personas van a darle clic. A ese video. Ese video se va a reproducir. Conseguir con esta. Y van a mirar un regalo. Exactamente una receta. Para bajar unos kilos de más. ¿Está bien? Entonces. Aquí en este video. Se les dice a las personas. De que le den clic al enlace. Que está en la descripción del video. Que es este que está aquí. O en el enlace del primer comentario. ¿Está bien? Entonces las personas acceden a este enlace. Y aquí ya estamos nosotros. Empezando a tener. Clientes potenciales. Para nuestro producto digital. Que estamos promoviendo. Y por ende. Vamos a empezar a generar ingresos. Con el mismo. Entonces. Las personas van a acceder a este enlace. Y van a encontrarse con un producto digital. Las personas les va a interesar este producto. Y van a darle clic en comprar. ¿Está bien? Hola. Si has estado intentando perder peso. Tengo una información que podría no gustarte. Es más. Es posible que te haga enfurecer. Durante años te han dicho que no puedes perder más de un kilo a la semana. Y las personas a darle clic en descargar o comprar. Tú te estaría llevando un 50% de comisión por esta venta. ¿Está bien? Estaría generando dinero. Entonces. ¿Cómo empezó todo? Imagínate cómo empezó todo. Número uno. La persona miró un video en TikTok que seguramente le encantó. ¿Y por qué le encantó? Porque es un video que está en tendencia. ¿Está bien? Entonces acceden a tu perfil. Mira la leyenda. Le dan clic a tu canal de YouTube. Y tú empiezas a generar tráfico web a tu video promocional. ¿Está bien? A tu video promocional. Obviamente. Este es un video. Bienvenido a Salud y Vida Maravillosa. Compartiremos con usted los... Este es un video comercial. ¿Está bien? Entonces. Esto aplica para todo tipo de nichos. En este caso es el nicho de salud. Si tú tienes una barbería. Haces igual. Pero con tu canal de YouTube. Con un video de tu barbería. Y con los contactos. Si tú tienes un salón de spa. Si tienes un salón de belleza. Si tienes una panadería. Si tienes una pastelería. Si tienes un consultorio médico. Un consultorio de odontología. Lo recomendable es que el video principal. Que va a estar en el canal de YouTube. Debe ser un video que dé valor. ¿Sí? Tú puedes dar una fórmula. Puedes dar un tip. Puedes dar algo supremamente interesante al usuario. Y al final del video. Le dices que le des click al enlace. Que está en la descripción. O en el primer comentario. Como son chicos de 13 a 24 años. Que están conectados en esta red social. Es por ello que lo más recomendable. Y que mayor resultado da. Son los productos de salud y belleza. O salud y estado físico. Así que chicos. Prácticamente. Lo único que debes de hacer. De aquí en adelante. Es seguir subiendo videos. ¿Sí? Lo más recomendable. Es que subas los videos. Que están en tendencia. ¿Está bien? Ahora. ¿Qué otra recomendación te doy? Que si tú subes el video. Es necesario. Que le pongas hashtags a los videos. ¿Está bien? Ponle hashtags de tendencia. Imagínate que esta estrategia. También te va a ayudar. A conseguir muchísimos seguidores. En tu cuenta de TikTok. Así que. También vamos. Podemos utilizar esto. Para otras estrategias. En otros videos. Voy a estar revelando. Muchos otros métodos. Con TikTok. Y por ello. Quiero presentarles. Algo supremamente interesante. A continuación. Y muy bien chicos. Ya para finalizar. Quiero contarles algo. Muy rápido. Quiero decirles. De que tengo un entrenamiento. Paso por paso. Donde te voy a enseñar. Cómo ganar dinero. Con tus historias de WhatsApp. Agregando publicidad. De películas de estreno. Si tú quieres conocer. Este excelente curso. Que he preparado. Y es el único programa. Que tú vas a encontrar. En internet. Donde te voy a enseñar. Paso por paso. Cómo tú vas a poder. Sacarle provecho. A tus historias de WhatsApp. Quiero hacerte tres preguntas. ¿WhatsApp te ha retribuido. Por el contenido. Que sube a tus historias? ¿WhatsApp te ha pagado. Por utilizar su aplicación? ¿Te gustaría empezar. A generar ingresos. Con tus historias de WhatsApp? Muy bien. Debes de acceder. A mi entrenamiento. WhatMoney. Gana dinero. Con tus historias de WhatsApp. Si tú quieres conocer. Este entrenamiento. Que vale menos. De lo que vale un café. Dale click. Al enlace. Que está en la descripción. De mi video. De este video. O en el primer comentario. Eso ha sido. Eso ha sido todo chicos. Bye bye. Muy bien chicos. Espero les haya encantado. Esta estrategia. Por favor. Dale like. A este video. Compártelo con tus amigos. Suscríbete a mi canal. Y activa la campanita. Recuerda que estuvo contigo. Berry Areas. De Berry Areas. Punto com. Yeah. Bye. Chau. Gracias por ver el video.